En 3, 2, 1, ¡apa! En 3, 2, 1, tiempo, guíarse, yo te reviento Cuando vengo, entros y armario, estate atento Como venga con todo, pego con el cemento Te dejaré sin aliento, estos 8x8, mirense, yo estate atento Que te dejo los ojos y te dejaré todo muerto A ti, mejor yo no te haré tan mi caso Porque después del carrón va a quedar al fracaso Piensas que era muy bueno, hermano Ya sabes que yo te rompo, pero igualmente te cago ya manos Te piensas que era buena, pero en realidad es malo Se la han dicho tantas veces, ¿acaso te has acordado? Esta zona ha dado a la bomba, cada vez que entro te la trago Me llaman el Michael Jordan, y eso ya no quiero que tú perdonas Tú con Aram mismo ya no la ten y te jodas Es gracias, es gracias a todos, claro, el baileo Yo le entiendo, yo te jodo porque soy de mi corazón Yo no me entiendo, eres casi baileo Porque seguramente se hago las compas, siempre yo Cállate mi pana, llega ya no está la rampa Pinto color fruta, por mis gloses punta Solo tengo un bumba, dame un beso fuda Salvamos de dudas, con tu divinas Y yo con mi piel de chans Tira pa' atrás, tus salidas Y yo mis más, toma, 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 toma Que te mando pa' mi baúl Que esto es la nueva frase de Mr. Wonderful ¡Diego! ¡Rido para los dos MC! ¡Paso para ello! Si tampoco yo te parto Porque la barba pues me llega hasta abajo de alador Yo creo que el patrón como te suena Demasiado bueno, pero es que al ver en la inyecta Y tampoco lo ves, quiero que entiendas Que tú vas por las pendientes y yo voy por puestas Que yo tampoco lo que ves, manejo Y tampoco yo te lo soco Porque no eres muy feo Que no piensas que era bueno ¡Luna! 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 ¡Luna!